Y el siguiente programa es por el Dr. Alcanzo Corazón, que nos va a presentar la nueva Lampada de mi madre. Gracias por las noches. Gracias por las noches. Para todos ustedes, la mitad de mi madre. La mitad de mi madre navegó con sus hermanos en los sueños del Diabuelo Chino. La otra mitad de la plaza, en México, en los ojos bonitos, su propio destino. Se conocían en el jardín de los pieles, la reacción tumba de primordiales que los romanos imponen a las pieles por su raza y el color de las banderas. Y esos dos jóvenes en la primavera, hablaban con un lenguaje de miradas, el único asunto que les diera para levantar los conflictos de la vida. Las ciencias establecen que la fortaleza estriba en la mundo de quienes diferentes, por tanto, por ejemplo, en la fortaleza, que heredan los padres y sus descendientes. Las manos de mi madre son de ese daño que con sus caricias brindan consuelo y sus daños son un campeón ciudadano que nos dan de vidas por los besos del cielo. Esa mujer que mi corazón escribe, llena de virtudes que yo te pedico, inscrita en los siete libros que escribe a diario en cada uno de sus hijos. Esa mujer tan valiente que apronta los objetos del destino, mexicana, por Diabuelo Occidente, y que tira en los sueños del Diabuelo Chino. Gracias. Gracias. Bienvenida. Bienvenidas. A continuación... A continuación... A continuación... A continuación...